Hoy hemos llegado al acuerdo entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud Pública, ha trabajado en conjunto con la Presidencia de la República a través de AGESIC, nuestra agencia para el gobierno electrónico y la sociedad de la información, un camino que hoy es posible de construir una historia clínica digital única y centralizada en todo el país. Eso que hoy no existe, que es una única historia clínica de todos los habitantes en el tratamiento, no importa si están en el mutualista o en el sistema público, más allá de los cambios que puedan haber, que nos siga en toda nuestra vida y que permite una información que es clave para el tratamiento y la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios de salud en nuestro país. Al mismo tiempo, está trabajándose también en lo que es la digitalización y el acuerdo en red de trabajo de imaginología para que haya equidad geográfica, no haya que trasladarse para llegar a tener los resultados de muchas veces los estudios que se deben hacer de alta tecnología en nuestro país que permiten al mismo tiempo generar una mayor igualdad en el acceso a la salud de nuestro país y eso es parte de los caminos. Estos cambios son parte de la reforma del Estado, lograr simplificar los trámites, lograr simplificar los pasos para el acceso, es parte de esa tan mentada reforma del Estado que se hace en silencio, se avanza muchas veces en muchos aspectos, pero que hable de la unidad conceptual que le estamos dando cuando presentamos estos temas. Primero el acuerdo, tal como lo dijimos, es un acuerdo importante con dos instituciones, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanza, más la Presidencia de la República y AGESIC. Lo más importante acá son tres elementos, la historia clínica, la imagenología y el tema de la conectividad dentro de los prestadores de salud. En este caso la historia clínica, que es un documento oficial, ustedes saben que la historia clínica forma parte del juicio de valor que se va acumulando sobre un usuario cuando acude a su consulta. O sea, sistematizar esto en forma electrónica e intercambiar con los colegas es un avance sustancial. La imagenología, ¿qué significa? Si nosotros tenemos una imagen radiológica en un consultorio, poder transmitirlo a los lugares donde un especialista o un grupo especialista puede interpretar y ayudar al diagnóstico a distancia o a mediana distancia. Eso es una cosa importante. Primero, confluye con una técnica determinada y además facilita la toma de decisión en algún procedimiento. Podemos hablar de la imagenología estática como la imagenología dinámica. Ejemplo, un eco, una ecografía, una tomografía, etc. Se puede ir a más siempre.